Convoca a CDH al taller de seguridad para periodistas en Chihuahua. Brinda a UNICEF capacitación de seguridad a niñas y niños guerrerenses. Destaca con ADE inexasibilidad a derechos de personas con discapacidad. Esta información y más en su noticiero de Hweb Noticias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irwin Olivas y le comparto la siguiente información de Derecho Humanista. Con la finalidad de brindar herramientas e información a periodistas en temas de seguridad, física, comunicación y editorial, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará un taller para reducir los riesgos en la cobertura de temas de corrupción, violencia y criminalidad. Se realizará del 4 al 6 de abril en el auditorio de la CDH en conjunto con el Centro Internacional de Periodistas, la Red Libre de Periodismo y el Centro Fronterizo de Periodistas y Blogueros. Con el objetivo de enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de 90 estudiantes con problemas de discapacidad, fueron inauguradas las instalaciones de una nueva aula de cómputo en el Centro de Atención Múltiple Nº 23 en Chihuahua. El equipamiento en este centro escolar consiste en 15 equipos de cómputo y proyectores que les permitirá beneficiarse con el potencial de nuevas herramientas educativas y mejorar la atención educativa de niños, niñas y jóvenes que acuden a dicha escuela. Para incorporar medidas preventivas y saber actuar ante una emergencia, UNICEF México brindó capacitaciones a niñas y niños del Estado de Guerrero como parte del Programa Escolar de Prevención de Riesgo. Es fundamental identificar oportunamente situaciones de riesgos que puedan encontrar en su entorno, por un fenómeno natural o por problemas sociales para la seguridad de la población, especialmente de la niñez, indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, reiterando su compromiso de protección a infantes. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras destacó la crítica situación que enfrentan las personas con discapacidad en el país, por las limitaciones para el ejercicio y goce de sus derechos, la desigualdad de condiciones en las que viven y la falta de accesibilidad a diversos servicios. Durante el informe frente al Comité para los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el CONADE señaló que atendió 465 quejas de personas con discapacidad relacionadas al derecho de la vida, la integridad personal, la honra y dignidad y la familia. El organismo Derecho Humanista exhortó a las autoridades hondureñas a implementar medidas que contribuyan a la inclusión. Cada 30 de marzo se conmemora internacionalmente el Día de la Tierra Palestina, en rechazo a las muertes, violaciones, discriminación racial, destrucciones y desplazamientos forzosos del pueblo palestino. El 30 de marzo de 1976, autoridades israelíes asesinaron a 7 jóvenes palestinos que se manifestaban en contra de la ocupación de Israel. Desde entonces se conmemora esta fecha. Desde que Israel fue constituido Estado en 1948, se derivó una guerra que ha causado la muerte de más de 52 mil víctimas y miles de heridos, siendo Palestina la más perjudicada. Agradezco su compañía, mi nombre es Irvin Olivas y les recuerdo que puede seguir informado a través de www.dhnoticias.mx así como en nuestras redes sociales DH Web Noticias. Hasta la próxima.